qué pasa ahora sí ahora sí jugando con asier al cómo se llama este juego pues eso parkour con zombies pero como se salta tío ya no me acuerdo y jugué antes de ayer vale ya está vale pues ya está no sé te sigo porque estamos jugando a tu partida y no tengo ni puta idea hola te digo súper lejos casas y conseguir ver a veces seguimos a hacerse hacer que intentar una segura es que hay hay casas en color rojo el mapa como se mira vale 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 a dónde a cuál vamos roja sí está que marcado ahora ostias no sabía que estaba ahí vamos a ir ahí son más lejos venga va pues yo te sigo ostias se te oye regular y así y de armas y eso que ah vale estamos entre la segura pues nada yo te sigo pero que que voy yo pero no te oigo viene así algo algo ha pasado si tengo armas como yo tenía ahora no lo sé cómo se miran las armas aún así sí 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 tengo las mismas tengo las mismas estén preparada menor cuanto salgamos para él estamos a toda� GI странada segura salimos paafuera y a correr como si tal fiese la vida en ello para allá no para esta dirección ola anda de庄piette ayer àyer para que atrás hay este juego va de estos a correr correr y correr te digo, el juego va por un lado si quieres correr porque vamos a conseguir vale hola y ese gordo a mí me la pido vamos 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 ay 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 Eeei La coño Eeei Tio, 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 tio Que te va este Maldra Lo antiquín Se ha parado de repente Oh, dios Por aquí Hola me has esquivado Los que corren son como ese ¿Donde estas? Así es Es una de los edificios y de las cosas Corre por ahí Hostia no se me ha dado Bueno pero cuanta vida tienen estos cerros Vale cuidado Pero como viven tanto tío ¿Como sería ahora? Joder Te oigo super regulinchi eh Eso tenemos que tocarlo Tira para allá Venga Yo te sigo Joder pero esto si que salta ¿no? Son muy parkour Aquí estamos a salvo Parece que la cosa está por aquí eh Estamos calmados No hay nada No Podríamos hacer un picnic aquí Mira mira ahí hay bichos con fuego Vale en teoría el sitio al que vamos está por aquí Si Si Esta piedra va a ver mejor Está liada eh Tenemos liada loca rey Mucha agua eh Nunca he visto tanta agua Junta tío del juego Pero saben nadar o O es como GTA 3 Y el sitio al que vamos Está más allá de esto Es como por la zona del tubo Osea del túnel aquel que me diga Del túnel Si Si Es allí Venga va yo te sigo A ver Te doy a entender Vale No se si habrá que dar una Un rodeo eh Bueno por ahí abajo No Yo iría por ahí abajo Por esas piedras Esas piedras de repente se acaban ¿no? Pero se puede cruzar el agua Hey tengo habilidades sin gastar Eh Espérate Tengo habilidades tío Pues Rango ¿En qué pongo? Agilidad A ver ¿De qué? ¿De qué tienes? Rango de supervivencia Rango de supervivencia Vamos Supervivencia ¿Has cogido la primera? La primera es como la del cuchillo Este suizo Eh Yo creo que lo estoy cogiendo ahora Vale Ah vale no 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 Ahora lo estoy cogiendo ¿Quieres comprarla? Sí Vale pues ya está Listos Let's go Eh yo iría por ahí abajo eh Vale El tema es Las armas se desgastan Se estropean Sí Podemos repararlas Como el de Dayland También te puedes curar ¿Sí? Eh Allí había un señor ya Que te pinta zombie Sí Tiene como un fuego a la espalda O una bombona O algo Y al lado hay otro zombie normal Igual son amigos charlando Como el de Dayland Como el de Dayland Y ya no hay Es un gordo por ahora lo voy a ignorar y pide pasar por ese puente y un arma si, vale somos dos lo que pasa es que es un gordo hola que hostia a dormir y su arma 19 pesetas hostia un avión si, tiran de vez en cuando mercancías por eso me pribra el teléfono ah mía es el primero en abrir el suministro hostia que vienen que vienen ahora si llegamos al sitio marcado primero hijos de puta vámonos eh que viene un chalao corriendo es un cura que hace hola y los esquivan hijo puta espérate detrás tenemos alguien no el que corre eh otro 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 no hijo puta ahí ay 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 no a chuparle corre ese se ha parado eh no no que no vas a correr más a mí se ha caído solo uno vamos corriendo pues esto es aquí ahí veo como unas escaleras me parece hola que ha pasado se ha matado solo yo creo que eso es un bug esto es un bug tío tú has entrado en pura chiripa aquí tú crees joder yo no llego tío yo no llego pero eso ya es la edad no, no, es que esto no puede ser por aquí tío que no llego tío saltas tú no, yo no llego tío mi personaje no salta tanto mira, 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 es por aquí la entrada lo que tú has hecho ha sido un... coño, ¿cómo me agacho? ¿cuál es para agachar? joder, es por aquí, es por aquí, es por donde he entrado yo tú has hecho trampas ¿entrado? ¿entrado? ¿ahora qué? vale, he entrado, he entrado detrás tuyo ufff debe ser que soy mejor haciendo parkour ¿parkour? vale, ahora tenemos que despejar esta zona por la tinta de monstruos y después activar el sistema eléctrico vale vale hay que decir, aquí dentro no tiene que haber ningún zon si hay alguna puerta hay que cerrarla ¿encuentra más buena aquí? pues, está todo por el tono ah, mira, aquí hay uno sale un pecho, la señora vale, son súper duros, tío ay, 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 ay no dio nada he visto otra otra persona por ahí, eh venga, va hay uno ¿dónde? oigo alguno tablón de clavos no sé si he visto uno con un traje o algo raro o soy yo tubería de gas eh yo no veo a nadie entonces vamos a entrar en la casa esta entra en aquella no, no hay nada ya, ya he entrado yo mira, aquí hay uno ¡eh! claro, en la cantarilla, ¿no? hay que bajar ahí o algo con mascarilla con mascarilla ¿habrá que bajar aquí o qué? esta arma no es efectiva a ver inventario para no desgastar el arma ¿sí? ¿cómo? que puedes dar patadas y así no desgastas el arma vale habría que entrar aquí ¿y esta cantaría qué? la linterna por si acaso hay algo aquí no, aquí no hay nada no, no, no hay nada tenemos que buscar un sitio donde se active la corriente aquí inventar a la peña que encontremos vale aquí hay otra aquí hay un ordenador nuevo aquí hay una burra no sé si sirve para algo un cofra no un cofre hay dos cofres aquí me las estoy abriendo ay, tengo que abrir madre, que buena ¿sí? compuesto químico aquí para coger aerosol y babas a no, bolsa típico cigarrillo cuidado ¿puedo? ¿puedo? ah, mira no compartimos las cosas está muy bien no está bien yo era cuerda y café sí, sí yo cigarrillos y compuesto químico ah, pues está muy bien vale aquí mirando a ver si encontramos en algún sitio esto eh, eh bueno, que digo cánticos pues no sé ahí veo mucha roca saliente ah, mira ah, no, no, no pues no sé no también hay un informe encima de esta mesa hay un informe diseño en esta casa hay un informe en el final de esta mesa no sé si te parece a ti también diseño inmovilidad sí para diseñar pues, un botiquín o lo que sea esta puerta nada, está cerrada esta puerta está cerrada es que a veces me pasa que yo creo por historia toda la vez no me deja ah puede ser así que vayamos a lo largo es que no que todavía no eh hostia aquí salen zombies eh el agujero ese sí ahí dice que son por así ya la verdad es que hay una zona que pone como ubicación en casa o sí o esto es como por aquí es arriba de aquí por las rocas esas me cago te lo he dicho sí joder voy voy a ver yo creo que sí las rocas los salientes o sea que hay que subir allá arriba por lo que parece la fombrecilla del campo que me voy a coger ¿dónde? lo del inside eso que ve que estás tú o dónde tendríamos que subir allá arriba ¿sí? es que hay un zombi arriba que pinta que se va a pegar una caída sí pues tendríamos que subir allá arriba hostia y yo también me he caído ahora sí es esto de aquí ¿te vas? vale voy joder no me agarro el saliente tío o me estoy saltando yo algo joder ¿por qué no me agarro el saliente? ¿qué estoy haciendo mal? joder ¿por qué no se agarra el saliente? mira con su puta madre tenéis que mantenerlo pulsado ¿eh? sí sí ¿pero dónde coño te vas? no entiendo ¿eh? ¿pero es por aquí o estoy yendo mal? ¿te has subido por aquí? yo no me agarro este salto no lo has pegado pero no se ve imposible no sé sí ahí está subiendo sí, sí punto de habilidad espera por aquí sígueme sígueme tengo que cambiar de arma porque se arma y hace una mierda y en este muro ya está vale ¿sí? sí vale y ahora aquí te pondrá hay que despejar la zona despejar la zona y ahí tenemos un sitio pero aquí no hay monstruos me acabo la hostia me acaba de cargar de tres a mí aquí hay uno aquí hay uno así es se les va deshaciendo la cabeza siempre jugamos tan alegres ay, 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 ay no sé cómo lo he hecho qué hijo de puta que usted me ha dado qué hijo de puta que usted me ha dado era uno más adentro, eh ¿dónde está más adentro? es que me ibas a asustar, eh perra ay, yo creo que sí vale vale y ahora hay que buscar el punto eléctrico que está allí ahí está vale, vale todo para arriba mira, aquí hay una bolsa ah, el hijo del jugador es la nuestra, ¿no? donde guardamos las vainas recuerda que cada zombie que matas se queda como una bolsita en el suelo si no lo has recogido pues no si, si se queda como una bolsita si hay alguno que no has recogido si o de recogerlos porque cuando los matas sabes que tienes que dejar pulsado el botón de recoger entonces te tarda como unos segundos y recoges el objeto ah, bueno que lo looteas quiere decir el monstruo si, si coges el objeto que tiene si, si eso sí pero si pasa unos segundos el monstruo ya no está lo has matado y pierdes ah, vale vale, vale es una puta locura no sé yo si vas a saltar no lo sé a ver una, dos y no sé yo si voy a conseguir es que yo creo que tú saltas más espérate, espérate habilidades agilidad si, hombre hay una de agilidad si ah, no esquivar no no, no hay bueno, yo me la pongo por si acaso eeeh tu y chucuangou ay mierda cuánta vida que yo no salto, tío me he quedado al 5 te vas a curar es para curarte o no sí pero si me espero está subiendo tienes puntos de habilidad sin gastar pero si no se la está corredores tenéis aproximadamente una hora para volver aquí o encontrar un no te digo que he saltado ahí arriba será mejor que mováis el culo dice que falta una hora ¿la has oído? sí ¿y qué? espérate, puro, eh estás sin curar, eh te puro hostia, veo el reflejo joder, qué susto pero no dices que esto ya estaba seguro y cómo se ha electrocutado y cuando se haga de noche va a ser liada padre la noche es liada la noche tiene que ser un lugar seguro ¿vale? sí el lugar seguro es el lugar que hemos despejado por ejemplo, arriba del todo ah, vale donde estamos ahora no es seguro esto donde estamos ahora mismo no es un esteso qué bien entonces podemos irnos si quieres ah, ya sé por qué porque el juego se sigue más fuerte o puta, hola, hola todo lo que ha hecho oye, no se acerca, tío oye, vámonos, ¿no? 15 pesetas oye, ¿nos vamos o qué? sí, sí eso bueno, entonces sigo tenemos que ir ¿vale? marcamos en el mapa que yo no salto tanto, tío yo aquí no puedo saltar ahora sí vamos a marcar en el mapa la ubicación principal venga, va, yo te sigo ¿vale? que es el otro principio y aquí yo te sigo, yo te sigo hostia, se está haciendo muy de noche, ¿no? yo te digo ¿vale? ¿cuál está la carretera? vale no tenemos nadie de atrás, ¿no? en el lado de abajo vale para la carretera no vamos vale mi pregunta es ¿el agua nos mata? no lo sabemos habrá que averiguarlo pues se ve muy sucia, ¿no? vamos a ver ¿qué tal? ahora sí chulo, qué chulo sí, sí sí, sí vámonos, vámonos venga venga para allá hostia, muy oscuro, ¿eh? me recuerda al crackdown dos ¿muy bien? aquí, ¿eh? sí, sí, yo te sigo bueno caza el matón caza el matón nos vamos a tener una competición que todo ya es de por sí jodido cojones vale vamos a tener que intentar llegar a ver es en línea recta donde estoy mirando yo ahora mismo ¿vale? sí, está marcado vale ¿pero has puesto el más cercano? ¿o cuál has puesto? este es el puesto el puesto principal coño, ¿y? ¿por qué no has puesto el más cercano? ¿o cuál has puesto el más cercano? ¿o cuál has puesto el más cercano? no sé si se va a hacer de noche pero ¿qué es lo que pasa cuando se hace de noche? wow wow bueno 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 por aquí no por aquí no por aquí no vamos para atrás a ver y caída tenemos que tirar para atrás vale aquí estamos en principio de caminado sí por aquí sí, por aquí por aquí podemos bajar yo me río pero por desesperaciones aquí subimos encima esta caja a ver ¿esta? sí como si nos deja lo podemos hacer vale yo estoy muy tenso los zombies todavía están tontos pero ¿qué les pasa cuando se hace de noche? ay, 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 ay ¿qué? ¿qué? ¿y ahora qué? esperad porque aunque de distancia también veo a ver si está pasando el daño a ver en teoría hay una casa roja aquí delante sí y una verde más cerca y ¿por qué no vamos a una verde que hay ahí al lado? medio al lado ¿eh? joder esta mierda mierda ¿y si nos quedamos aquí? nanchados ¿qué pasaría? bueno es igual va mierda 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 he saltado mi mapa ¿cuál es? ¿el verde? sí hostia no veo nada tío súper oscuro todo se hace de noche mierda no veo nada porque quería cruzar noche superada bueno los puntos de esto se duplican durante la noche yo creo que por aquí no vamos a ningún sitio si podemos escalar no sé ¿estás escalando? conmigo al verde mapa verde ¿me sigues, eh? sí mierda es donde antes joder no veo nada tío bueno ¿pasamos corriendo? venga va sí, sí por aquí por aquí por aquí pues debe ser eso azul se ve a lo lejos ¿cómo podemos bajar? ahí pues ya está tío seguro que es esto ya está ya está y como cruzamos safe sí, sí ah, exacto sí, aquí es donde estaba yo me parece ya está es aquí donde donde dejé yo la partida ok, coño pues ya está y tanto miedo porque se hace de noche ya ves tú ese bicho ese bicho ese bicho de ahí es como de Hellboy ¿no? hay Hellboy de Blade 2 salgo a ver qué pasa yo no puedo salir me está mirando mira a los ojos que está pura el bicho que va a explotar se ha puesto caliente está metiéndose con la luz la luz te afecta que salgamos has dicho ha salido claro claro me va a bajar les digo es una experiencia el doble de experiencia que ha metido un parkour cualquier cosa que fuera un parkour ¿eh? ¿no es lo suyo? voy a intentar llegar a la zona principal de seguridad que es la casa bordo pero lo divertido será bajar para abajo no está muy lejos está ahí está ahí el edificio pues mira vamos a bajar hola me he hecho mierda no, no, no no está para aquí todo casi vida se ha saltado bien pues ha sonado feo de cojones tienes que saltar a la basura de ahí abajo vale venga no te haces daño si caes a la basura no te haces daño venga ¿dónde estás? ¿sí? que tensión a mí así ya estamos ¿esto da tanto miedo? anda, anda, anda anda pues no sé yo te estoy siguiendo lo voy a ir ya lo voy a conseguir hay que quedar que saltes si saltas bien y escalas solo por eso eh cuando se haga de niña quedando un vuelo hey, 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 hey bicho, 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 bicho bicho, bicho, bicho ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿bicho? no, 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 no hey, corre no, no, no no puedo, no puedo no puedo ¿qué está pasando? yo no sé oigo muchos gritos ¡haz, haz, 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 haz hostia, esto da miedo hola, mantén X para suicidarte no sé que me ha matado no lo sé hola, pero veo veo como mucha gente ¿qué hago? me suicido usa la linterna ultravioleta que yo no tengo 4, 5 pacto con RISE a mí me sé que hay un tío hey, ¿te has matado? te veo te veo en el mapa joder ha sido tenso, ha sido tenso yo creo que aquí es es buen pero no haga ruido voy a decir que se pone jodida la cosa yo creo que es buen momento para dejarlo qué tenso a ver si estás aquí sí, cuando te mandan estás aquí ah, vale qué chungo y qué tenso cuando se pone la cosa oscura sí, sí cuál sería el consejo así es la noche alberga horrores y una buena siesta te ahorra sustos innecesarios joder bueno, pues nada pues lo dejamos aquí seguiremos no sé porque aquí hay misión principal hay misión principal hay misión principal hombre, claro que sí pero hemos ido primero a tantear el terreno joder no vamos a encontrar vaya tanteada pero no lo ha habido pues nada pues ya seguiremos haremos la misión lo que pasa es que podíamos hacer la mía que sí, que sí hace forma tuya, claro y pero hay que cambiar lo de la dificultad y todo eso pero bueno ya lo haremos y así vamos viendo la película pues nada, Zagales nos vemos nos continuamos viendo en la serie con Asier que ya hacía tiempo que no jugábamos Asier por lo menos un par de años buenos, eh no, igual no tanto, ¿no? no sé un año es un año, un año sí, yo creo un año sí, un año más, ¿no? del Fortnite que fue el último que le dimos al Fortnite hostia, no me acuerdo pues no me acuerdo yo de jugar Fortnite contigo no me acuerdo el Fortnite ah, el Fortnite sí sí todo sigue muy divertido bueno, Zagales nos vemos en otro videoico y por ahí diudididi 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 diudidi diudididi D 행 Gracias.